Hola Juegozoris 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 Tomas en un nuevo video De Rockerly Vamos Vamos No Estamos con un amigo Que se llama Sergio Encima esta uno que se llama Sergio Que puto lagazo me ha pegado Estoy con dos Y un bot O sea ojo 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 que ganamos Toma Un bot No, no, no No, no, no 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 Joder Tío Macho varonil Macho alfa De todo chaval Madre Que Ibérico Sobretodo que Michael es un macho ibérico Que Michael O sea tiene no tiene una voz tan baronés es un poco vegeta podríamos decir pues perfecto bueno ahora estoy con un persona una persona online se va con un puto la gesto que es prueba muy bien que se ha cambiado al otro equipo hay un tío sabes que o sea ve que hay tres personas que o sea no son bots y se va al otro y lo bueno es que los bots lo bueno que los bots están ganando y adivina quién va con los bots eres el peor jugador del mundo tío reta un día Tío Hace tiempo, ¿cuánto? Hace un año Me dice un tiempo, ¿sabes? Hace un tiempo, ojo Me creo que es Black Así a mí me importa Tu vida y tu puta infancia Yo no soy tu amigo, ¿entiendes? Yo no soy, no te conocía Si iba a tu escuela igual me daba Un desconocido, ojo Ojo, ojo, ojo Yo no hablo con personas raras Con Illuminatis Sí, básicamente O sea, los bots son los putos amos Aviso Te cae Estoy grabando, niño ¿Para qué cabe, hombre? No, 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 no Joder No, 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 no Gol Gol No Cago en la hostia Bueno, espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en otra Adiós